Igual de los dos años anteriores ha propuesto a alguien que cree que ha hecho méritos más que suficientes para recibir esta distinción. En este caso, Casa de España propuso a alguien que está aquí. Le vamos a dar la palabra a la Presidenta de la Federación que haga un comentario y diga quién es esta persona e invitamos luego a la persona para recibir la distinción. Bueno Mario, muchas gracias. Casi casi han dicho todo lo que no se le quiere decir. Así casi casi ya hemos podido hacer. Bueno, se trata de una persona que llegó acá a la Argentina en el barco Cabo de Buena Esperanza el día 23 de octubre de 1950 arribando con su familia, contando cuatro años de edad. Los mencionados, la familia, embarcaron en Barcelona y en el Ravion 2 de Madrid. En la Argentina recibieron un año en Banfe, luego en Adrogué, en el barrio San José, más tarde en Pedro Ruro para hacerlo en forma definitiva en Bahía Blanca. Fernando es un empresario ya jubilado. Fue integrante de la Fundación del Conejo Hispano, integrante de la Directiva de Casa de España y fue integrante también de la Primer Comisión de Casa de Madrid. Y ha tenido importante participación en la Cámara de Juniors, donde hoy es senador. Lo llamo para que venga a retirar el diploma a señor Fernando García Herranz. ¡Bien! ¡Gracias! 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 La Federación Regional de Sociedades Españolas otorga al señor Fernando García Herranz la distinción honoraria personalidad destacada de la colectividad. ¡Gracias! Según lo acordado del 95 Congreso General Ordenario de esta entidad, realizado el 9 de abril del 2016 en la ciudad de Torquín. La propuesta de la Casa de España en Valla Blanca, en Valla Blanca, 9 de abril del 2016, José Martínez Otero Secretario, Antonio Redutó, Presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!